y con qué calidad variedades de arroces las máquinas hay varias hay una pasarela en alto entonces con una pica vuelta muy grande se pican diferentes partes del camión que se coge esta muestra representativa y damos que no va a traer nada raro que no corresponda al arroz y entonces para poder nosotros este rendimiento necesitamos de que el arroz se considera seco con una humedad de un 20% para debajo entonces esta máquina nos va a dar rápidamente la humedad que pueda traer el bueno 12,7 quiere decir que el arroz viene en el pecho entonces podemos seguir para el rendimiento a continuación una vez que pesa los camiones el compañero que está ahí adentro es en oficina nos da una boleta como esta y aquí viene descrito de donde procede el camión y variedad de arroz que trae y en esta más pequeñita a partir de la humedad vamos a ir apuntando los resultados que nos va a ir dando este rendimiento ahora no vamos a apuntar nada porque con vuestros demostrativos no vamos a apuntar nada entonces para empezar el rendimiento una vez tomado la humedad vamos a coger 200 gramos para ver al final de la muestra con que cantidad de arroz entero me lleno y así ya determinamos si el arroz viene con calidad alta, media o baja ahora el siguiente paso para este rendimiento le vamos a mirar lo que son las impurezas al arroz aquí que pueden ser las impurezas un pasito de los tallitos de las matas los granitos vanos algún corrajito que pueda traer lo vamos a mirar con esa maquinita azulita que hay ahí es una pequeña cremita como estáis viendo aquí tiene unos tamices y por una aspiración de aire aquí nos va a sacar este gote lo que es la impureza que pueda traer este porcentaje de esta muestra estas maquinas ahí enfrente que es el grupo de filo donde recesionamos todo el arroz de cáscara pues hay 5 o 6 torvas de descarga y cada torva de descarga una maquina como esta muchísimas más grandes como media habitación limpiando continuamente todo el arroz que va entrando a lo largo del día deciros que ese ha sido el tan grande que veis ahí a su vez está dividido en celdas pequeñitas que será como media habitación de estas y desde aquí abajo ahora cuando salgáis vais a ver lo que son unos conos por ahí debajo del cilo hasta arriba las claraboyas hacen una capacidad de 220.000 kilos un total de 68 celdas y un total de capacidad de 25 millones de kilos ahí en ese cilo que veis ahí enfrente después cuando salgáis para afuera en todos los cilos que vais a haber perdido por ahí por todo a lo largo del camino tendremos una capacidad de unos 65 millones de kilos el arroz va entrando, se va elaborando, va saliendo en una cadena, un continuo no entra, se estanca, no va entrando, va elaborándose y va saliendo para afuera, para el mercado o para donde sea entonces vamos a mirar que impureza puede atraer esto bueno, ya lo veis aquí, estos son granitos vanos, eh, pastitos, forrajitos que trae el arroz, eh, los tallitos de las matas aquí también hay algún forrajito más, esto hay enfrente, pues como las máquinas son más grandes, en mayor cantidad, eh ahora el siguiente paso, ahora vamos a quitar lo que son la cáscara al arroz, eh vamos a quitarle lo que es la cáscara al arroz ¿cómo lo vamos a hacer? con esta maquinita, eh, esto es una descascaradora, eh estos dos círculos que veis aquí, son dos rodillos de goma, que van girando a mucha velocidad y uno en contra de otro, y uno un poquito más rápido que otro para que cuando el arroz pasa por aquí, en medio de los dos, el freno de uno con el otro, hace saltar a la cáscara y por una aspiración de aire aquí, no la echáis fuera a un bombo que tenemos, en la calle estas máquinas, lo que son los molinos de elaboración, tanto el de blanco como el de vaporizado pues, son máquinas todas industriales, todas muy grandes, que además tienen unas aspiraciones muy potentes donde sacan la cáscara, fuera de lo que es el recinto del molino, una vez la máquina le quitan la cáscara al arroz, eh se va almacenando para después su utilidad según la necesidad de mercado, o sea, se hacen sacas o se venden al granel, eh nosotros vamos a pasar un par de veces por aquí el arroz, muy despacito, para que no se nos ataque la máquina, eh como es pequeñita bueno, ya tenemos aquí el arroz con la cáscara que está, eh esto se llama arroz cargo o integral, eh ya como arroz integral, lo mismo que diferentes productos, sabéis que hay en el mercado muchas cosas integrales, eh ¿qué es lo que tiene este arroz a su favor? porque, como nada más que le hemos quitado la cáscara, mantiene todos sus nutrientes en contra, que como para llegar el agua al centro del grano, eh pues necesita de cuarenta y cinco a cincuenta minutos porque mantiene todavía todas sus capas, eh hay arroces integrales que tienen unas ralladuras, eh entonces al grano, eh entonces al agua, pues unos veinticinco minutos ya el grano tiene, eh no es como este como además de estos arroces, hay también arroces blancos en el mercado para la siguiente operación, eh blanquear ahora el arroz ¿cómo lo vamos a hacer? esta maquinita este es un molinito este blanquea los arroces largos y aquel de aquella esquina los arroces redondos después de esas dos maquinitas redonditas que parecen unas tumbas de lavadora, eh como se habéis fijado en casa pues esta nos va a quitar los granos partidos largos y aquella los granos partidos redondos largos y redondos cada uno de sus interiores tiene sus medidas, eh pero después de cada uno no solamente una variedad muchas variedades de largos y de redondos, eh igual entonces ¿cómo vamos a blanquear aquí el arroz? por las calles, eh lo habéis visto alguna vez sí lo habéis visto tú, pues igual la misma piedra cada una con sus medidas esta para el arroz la de ellos pues para afilar los cuchillos y el grano blanco, eh porque el grano en el interior es blanco no va a seguir siendo un marroncito como lo veis aquí ahora una vez que la máquina empiece a funcionar el cilindro o el salvado del arroz va a caer por estos dos cajetitos ok entonces esto más o menos tiene un marroncito bueno, bueno, pues ya tenemos aquí dentro de la máquina tenemos ya el arroz blanco, eh tenemos lo que es el salvado del arroz, eh esto es como si fuera un polvo, eh el salvado del arroz, vale no es harina porque no es... la harina sería el grano blanco como está ahí, eh todo molido, ya eso sí sería harina de arroz, pero esto es salvado de arroz, eh entonces ahora vamos a recuperar el arroz vamos a recuperar el arroz de diferentes marcas todavía falta algunos pasitos, eh entonces, ahora el siguiente paso ahora le vamos a quitar lo que son los los granos partidos con esta maquinita esta maquinita como estáis viendo puso un justito por fuera estos son alveolos, eh y por dentro, pues esta tiene como hemos dicho antes la medida del grano partido largo y aquella del grano partido redondo aquí vamos a echar toda la muestra está aquí girando todas enteros, partidos, todas entonces aquí los granos partidos que pueden ir haciendo aquí en estos agujeritos la maquina está aquí girando toda la muestra entera lo van capturando lo van capturando la maquina eh y ahí los granos partidos o las puntitas o medio granitos algo más todo lo que va a partir se va eliminando la maquina en fábrica esta maquina pasa lo mismo muy grande también aquí todo es muy grande, eh en fábrica todas las maquinas son muy grandes con media habitación y todo está ahí hasta esa segunda maquina todo va completamente tapado para que no haya atrapamiento de ninguna clase ahora con tus camisas de los alveolos la maquina va girando entra a la ropa lo mismo que vemos aquí con una primera cabecera la maquina va girando va eliminando los partidos y el arroz entero para adelante siempre esta operación aquí para el rendimiento en fábrica para poder envasar las diferentes marcas porque hay unas legislaciones que nos obliga a cumplir una serie de requisitos tanto en el envasado como en lo que son los lotes como en el interior del producto hay productos que van envasados en categoría extra que llevan hasta un 4% de granos partidos de estos muy pequeña cantidad que ya apenas aprecian y otros en categoría primera hasta cierto hay otras categorías más en debilidad nosotros no las envasamos ni envasamos marcas blancas tampoco nada más que todas nuestras marcas y ahora vamos a mirar ya que rendimiento que nos ha dado este robo lo que tratamos ya tenemos una pérdida de cuantos gramos hemos perdido por el camino 68 gramos que con esa tabla matemática que tenemos ahí dividido por dos sería un 34% un 34% es una pérdida sustantiva entonces para que veáis que para poder envasar uno de esos kilos casi necesitamos dos como empezamos al principio entonces por eso todas estas cosas que habéis visto que yo he ido tirando la impureza, la cáscara el salvado, los partidos todas estas cosas allí en fábrica no se tira absolutamente nada el arroz no se tira absolutamente nada todo se aprovecha todas estas cosas con sus productos del arroz que también se vende todo para todas las necesidades entonces ya aquí lo único que falta es una máquina muy grande también que está en los dos molinos blanco y vaporizado que se llaman máquinas de color tienen muchos carriles y un leótico donde va circulando el arroz y lo mismo que aquí este molinito nos ha dado esta blancura aunque aquí parezca que ya el arroz está bueno para poderlo envasar hay granos que no deben de ir para adelante entonces estas máquinas tienen un patrón de blancura y todo el grano que se le va arriba o abajo por defecto con un soplo de aire lo tira para afuera a lo mejor fuera uno bueno de adelante el malo y bueno de atrás después los buenos vuelven otra vez al sistema y ya aquí una vez que hemos visto el rendimiento apuntamos la boleta pequeñita como os enseñé al principio se la damos al camionero va enfrente el monta del jefe de Silo y ya él ve variedad y los rendimientos que ha dado el arroz y ya tiene el dispuesto desde por la mañana cuando van a ir descargando las diferentes variedades de arroces que le van llegando a lo largo del día entonces pues aquí ya con esta operación hemos terminado como si alguno está